Hoy son, damas y galer, buenas noches, hoy estamos de regreso, pues nada más y nada menos, en la fiesta anual San Mateo Conala. Bienvenidos, bienvenidas, nada más y nada menos, la presencia de sonido, ya va a o para ustedes, sonido, inmensidad que nos acompaña desde Ciudad de Nueva York, el grupo también de la Ciudad de Nueva York, toda la música en vivo. Esta noche, damas y caballeros, el gusto enorme que tenemos para trabajar con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos y que ustedes se reviendan. Todo listo ya, hoy. Después también de una década más. De regreso, todos ustedes, gracias a la comisión organizadora de este evento. Y más bien, toda la gente de la Ciudad de Nueva York, Bronx, Queens, Maryland, o Nelly Gold. La trayectoria de un sonido. Por eso, buenas noches, bienvenidos. Y que se ha formado. Esperando que todos ustedes se la pasen a todos margaritas. La distancia. La gran pieza de carnaval. Con que se identifica. Un sonido que alimenta al 100%. Tus oídos. Al máximo. Al máximo. Al máximo. Al máximo. Al máximo. Bueno, pues en poco a poquito vamos a comenzar para ustedes. Hoy, pues nada más y nada menos. Recuerden que estamos celebrando un aniversario más. La pieza nueva de San Mateo Manala. Bienvenidos. Hoy, pues muchos de ustedes están comiendo, están recibiendo, están recibiendo nuestros sagrados alimentos. Toda la comida que el febrado, la comisión para ustedes. Aprovechito. Aprovecho a todos. A cada uno de ustedes. Bienvenidos. Nosotros estamos listos. Y tú, y tú, y tú. ¿Ya estás preparado? Superdense. Es la faz perfecta para el inicio. Olizo, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos. Sonido, llamao. De regreso, con ustedes. Alejandro Tostum, llamao. Olizo, damas y caballeros. Bueno, nos queremos, antes de dar inicio, queremos saludar a toda la comisión. Y agradecer, al mismo tiempo, por habernos invitado y venir a trabajar con ustedes, hoy, una vez más, en este bonito programa. Así es de que vamos a dar inicio, con una bonita manera, a toda la gente que ya nos acompaña de diferentes partes, de lo que es Nueva York, New Jersey, Conérico, Brooklyn, Bronx, todo alrededor de New Jersey. Bienvenidos, y que ustedes se diviertan. Comenzamos. Bueno, pues, damas y caballeros, comenzamos de abajo, hacia arriba, para ustedes, hoy. Buenas noches, y que ustedes se diviertan. Allí, pues, con esa bonita gente de San Mateo que nos da la presente. Vamos a iniciar, poco, poquito. Oy, oy. Buenas noches Vamos bailando, vamos mozando Esta noche Sistema de audio Iluminación De 160 grados a la redonda Así iniciamos, buenas noches, bienvenidos A la gente de San Juan, toda la generación Sabor Producciones doces Estión El rey de los bailes Todos los viernes Próximo viernes allá nos vemos Así se baila y se goza La cumbre sobrosa Toda la comisión presente hoy Ese pichón es mi chamaco Para el teomito Guarda Ese pollo Para su esposa Pedro Mi esposa Elé Mi esposo Los bailes 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 Así iniciamos, así comenzamos esta noche Bienvenidos Bienvenidos Producciones máster Así iniciamos, comenzamos Buenas noches Hoy inviértanse sanamente en lo grande Sonido de inmensidad Desde la ciudad de Nueva York Hoy estamos de regreso Después de un largo, largo, largo tiempo So, vas ahí damas y caballeros Bueno, estamos comenzando para ustedes Hoy en este último programa Recuerden que estamos regresando